¡Bienvenidos a un nuevo video de KellerTik! ¡Empecemos! Las mejores películas coreanas dobladas al audio latino. Hola, soy Kyoki, espero que estén muy, pero que muy bien. Hoy en este video les traigo 14 películas coreanas que están en audio latino. Estas películas no están en mi canal. Desde hace varios años el cine coreano está ganando fama a nivel mundial y hay muchas buenas razones por eso. Sus guiones se destacan por un tratamiento sutil de la naturaleza humana. Los directores preparan historias de formas poéticas, precisas y altamente profesionales. Y los actores, incluso los más pequeños, nos regalan interpretaciones impecables y conmovedoras. Sin duda, las películas coreanas son tan entretenidas como cualquier otra película proveniente de cualquier industria reconocida globalmente. Si tú eres fan de las películas coreanas, entonces has llegado al lugar correcto. Te traemos esta recomendación de las mejores películas de todos los tiempos que no te puedes perder. Bueno, sin más que decir, ¡empecemos! El destino del guerrero Que esconden poderosos secretos. Pronto se verá en la mitad de una épica batalla en la que todo el mundo busca su cabeza. Tanto los matones de la banda de un jinete del infierno como su antiguo clan en busca de venganza por su traición. Es una película llena de acción y emoción que sin duda vas a disfrutar mucho. Estación Zombie Estación Zombie Tren a Busan Una de las mejores películas del año 2016. Seguramente ya la has visto. Una película de terror zombie que nos brindará una gran mezcla de terror y aventura acompañada de una dosis de suspenso que captará nuestra atención en cada segundo. Trata sobre un desastroso virus que golpea a Corea del Sur. Los pasajeros de uno de los trenes que viaja de Seúl a Busan tendrán que luchar por su supervivencia. Si aún no viste la película, te la recomiendo. Along with the Caps Los dos mundos Una película taquillera del año 2017. Trata sobre un bombero llamado Yang Hong. Tras morir de manera inesperada, es llevado al limbo donde deberá pasar siete pruebas durante 49 días y demostrar que ha vivido una vida noble para poder reencarnarse. Durante su viaje por el infierno, Yang Hong será guiado por tres ángeles de la muerte. Along with the Caps Along with the Caps Los últimos 49 días Esta película es la secuela de Along with the Caps, los dos mundos. En esta segunda parte trata sobre Su Hong, el hermano menor de Jia Hong, que accidentalmente fue asesinado. Durante el viaje por el infierno, los tres ángeles de la muerte se enfrentarán cara a cara con la verdad aterrada de su trágico momento en la Tierra hace mil años, culminando en una batalla final con un escuto dios que vive en el mundo de los humanos. Sin duda, una hermosa película que disfrutarás mucho. Psycho Kinesis Psycho Kinesis Una película de ciencia ficción que trata sobre Su Hong, que ha adquirido poderes sobre humanos. Él se dispone a ayudar a su hija, que está a punto de perder todo lo que le da sentido a su vida. Ella se involucra en una batalla inmobiliaria con la compañía de construcción dirigida por la mafia. Una película realizada por el director de la famosa película de Estación Zombie. Una hermosa película de superhéroes que amarás cada cena. Operación Oculta Operación Oculta Basado en los acontecimientos de la batalla de Incheon, se centra en las vidas de ocho soldados surcoreanos que tuvieron un papel importante durante el conflicto. Estos ocho soldados, liderados por el general americano Douglas MacArthur, llevarán a cabo la Operación Cromite. Se trata de un ataque al civio llevado a cabo por fuerzas pertenecientes a las Naciones Unidas. Pandora 2016 Una película sobre las personas quienes sacrifican sus vidas para prevenir que un desastre suceda. Jae Hyuk es un empleado de una deteriorada planta de energía nuclear en Corea que avisa al gobierno sobre las malas condiciones del lugar, pero nadie la escucha. Hasta que un día la planta de energía es sacudida por un terremoto provocando numerosas explosiones. Jae Hyuk, en vez de huir con su familia, vuelve a la planta nuclear para evitar que todo el país vuele por los aires. Lluvia de Acero Una película coreana de acción que se centra en la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Um Cheol-ho es un agente especial del ejército de Corea del Norte. Él sigue las órdenes de un general de asesinar a dos hombres que son una amenaza para la seguridad. Pero Um Cheol encontrará otros problemas mucho más grandes. Una excelente película llena de acción y emoción. Es una excelente lección para una tarde de película. La Villana Una de las mejores películas del 2017. Trata sobre Seok Hee que fue entrenada en China desde niña para convertirse en una asesina. Cuando regresa a Corea del Sur oculta su verdadera identidad. Ella sueña con tener un estilo de vida diferente, pero para alguien que vivió una vida de asesinatos, llevar una vida normal no estaría fácil. Todo cambia cuando dos hombres aparecen de pronto en su vida. Ella pronto descubrirá secretos de su pasado. Vigilancia máxima Esta película gira en torno a una sección especial en el departamento de policía que se especializa en rastrear y seguir a una organización criminal. Un equipo de vigilancia de la policía intentará atrapar a un grupo de despiadados ladrones de bancos. Una de las mejores películas del 2013. Les recomiendo esta película a cualquiera que le guste la acción, la buena historia, el suspenso y la tensión. My weight Esta película está inspirada en la historia real de un coreano llamado Yang que fue capturado por los americanos en la Segunda Guerra Mundial. Jun-shik es un coreano y Tatsuo es un japonés. Ambos tienen el sueño de participar un día en los Juegos Olímpicos de Tokio como corredores de maratón. Pero cuando la guerra estalla, ambos se ven obligados a alistarse en el ejército. Sin duda, esta película es una de las mejores. Fue grabada en diferentes países, tales como Corea del Sur, China, Francia, Rusia y Letonia. 71. Entrellamas. Es una historia basada en hechos reales de 71 estudiantes que lucharon contra cientos de soldados de Corea del Norte frente a la escuela secundaria para niños. Una carta de un alumno de los 71 estudiantes fue encontrada más tarde y fue lo que inspiró esta película. Cap Joe es un estudiante que ha sido declarado culpable de asesinato. Mientras cumple su sentencia, se alista como voluntario para luchar junto a un grupo de valientes e inexpertos soldados liderados por Jan Bjorn. Seguro, al terminar la película, la pondrás en una lista de tus mejores películas. The Flu, también conocida como virus. Una película que trata sobre una enfermedad infecciosa no identificada que de repente estalla, provocando una gran destrucción. La enfermedad infecta a sus víctimas a través de un sistema respiratorio y solo tarda 36 horas para que las personas infectadas mueran. Un gran caos se experimenta cuando un virus aéreo y letal infecta a la población de una ciudad de Corea del Sur que está a menos de 20 kilómetros de seguro. Los protagonistas lucharán desesperadamente por sobrevivir a la epidemia. Illang, la brigada del lobo. Basada en el anime japonés The Wolf Brigade, orientada en el año 2029, después de que los gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur decidan anunciar la unificación del país, comienza un periodo de caos infernal cuando las grandes potencias mundiales deciden paralizar la economía. Pronto se alzará el grupo terrorista antireunificación llamado La Secta, que se opone al gobierno y a la unificación. Para hacerles frente y detener el caos, se creará una nueva división policial llamada Unidad Especial. Los enfrentamientos se vuelven feroces cuando ambos grupos se encuentran. Una película de ciencia ficción y acción. Si te gustó el video, no olvides darle una manito arriba, compártelo con tus amistades para que todos ven estas recomendaciones. Y si ves mis videos por primera vez, recuerda que te invito a que te suscribas, ya que es gratis. Y eso me ayuda mucho a seguir subiendo más videos como este. Si quieres ver más contenido asiático, te recomiendo que pases por el canal KyoKi, que te lo dejaré en la cajita de descripción. No dejes nunca de sonreír. Esto fue Keller Beat. ¡Suscríbete!